Mi eterno agradecimiento y admiración absoluta a quienes en silencio combatieron en el frente dejándolo todo, todo y ofreciendo su vida por una causa, por su patria y por su pueblo en los confines de la tierra. Permítanme la gloria. La gloria es para esas almas. La gloria es para esas almas. La gloria es para esas almas.